Bueno, la información de último momento, la decisión adoptada por la justicia argentina tiene que ver con el atentado a la sede de la AMIA, tiene que ver con el atentado a la Embajada de Israel. La decisión justamente allí de la Cámara de Casación, en la jornada de hoy, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación dictó la sentencia definitiva en el caso de encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Los jueces utilizaron los considerandos de la sentencia para determinar que los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y el ataque a la AMIA en 1994 fueron ordenados por Irán y ejecutados por la organización islamista libanesa Hezbollah. Además, calificaron el ataque a la mutual como un crimen de lesa humanidad.